El sistema financiero es ilegal en muchos países, porque el Estado permite que el capital privado sea su poseedor. Al tener el control establece normas en complicidad con el mismo Estado, y en ocasiones son arbitrarias como establecer tasas de intereses paupérrimas para captar dinero. Los usuarios del sistema financiero tienen muy pocas alternativas para elegir una buena inversión y deben someterse al control financiero donde se cobra por toda transacción. Si ustedes analizan bien el sistema financiero crece exponencialmente con el dinero de los usuarios que cada vez están más empobrecidos. No es posible que hasta para lograr un empleo con un sueldo mínimo se deba tener una cuenta en una entidad bancaria que cobra por la utilización de sus servicios. Es perverso que un sector de empresarios tengan el control del sistema financiero por lo que se sugiere que su participación sea cada vez menor. Con la poca estimulación del sistema financiero se están abriendo las puertas para que otros ofrezcan atractivas tasas de interés sin ninguna garantía a lo que puede terminar mal. Por tal razón es necesario que el Estado intervenga para reducir los monopolios y ofrecer otras posibilidades a los ciudadanos de bien que buscan alternativas de rentabilidad. Propongo que apoyen la idea de exigir mayor rentabilidad por los ahorros, es decir que guarden proporcionalidad con las ganancias que el sistema financiero obtiene. Por lo menos la idea de exigir mayor a losbros, es decir que guarden proporcionalidad por los ahorros, es decir que guarden proporcionalmente unos países que la gente tiene que encontrar así como 합 últimos hueón lasizar otras posibilidades. Gracias.